En tu mesa quiero beber y también la quiero hacer Hasta ver las ganas que tenemos desaparecer Vamos a rozarnos piel con piel De nadie soy mujer pero puedo hacer el papel Mientras tú me estás comiendo Tú me dices no, yo te digo sí Lo que quieras yo lo tengo en mi mesa Todo tipo de bebidas contigo baby Yo quiero beber contigo baby Yo quiero beber en mi mesa baby En mi mesa baby La alcohol que no bebimos excepto me está haciendo La mari que prendí buena me tiene tosiendo Por como te habla el oído yo sé que está ardiendo Digo puede ser tú baby aquí nadie está ardiendo Saca a pasear ese demonio que llevas dentro Papi desde aquel día sueño con el reencuentro No te olvido por más que con otro hombre lo intento Si me ves no te vayas quédate adentro Saca a pasear ese demonio que llevas dentro Papi desde aquel día sueño con el reencuentro No te olvido por más que con otro hombre lo intento Si me ves no te vayas quédate adentro Tú me dices no, yo te digo sí Lo que quieras yo lo tengo en mi mesa Todo tipo de bebidas contigo baby Yo quiero beber contigo baby Yo quiero beber en mi mesa baby En mi mesa baby Ya lo probaste baby Sí ¿Qué tú piensas de mí? ¿Le damos otra vez? Sí Ya miraste lo que tengo pa' ti Esto duro y fuerte no se haya en ninguno de los hombres Ah Ya lo probaste baby Yo sé que te gusta mi estilo muy grande No voy con fuerza Tu cuerpo lo sintió Lo podemos hacer despacio Diferente estilo Nada aburrido Yo estoy contigo baby En tu mesa quiero beber y también lo quiero hacer Hasta ver las ganas que tenemos desaparecer Vamos a rozarnos piel con piel De nadie soy mujer pero puedo hacer el papel Mientras tú me estás comiendo Tú me dices no Yo te digo sí Lo que quieras yo lo tengo En mi mesa todo tipo de bebidas Contigo baby Yo quiero beber Contigo baby Yo quiero beber En mi mesa baby En mi mesa baby Terrea papi El cara nalga Leslie Sharpe Yo sweet Leslie Sharpe The best sounds Duranda Coach